Hola, mi querido. ¿Qué haces, Edu? Así que lo tuyo es alergia. Sí, sí. Mirá. Difonía por alergia. Vos sabés que yo soy, me dijo el médico, alérgico universal. O sea, yo puedo tener alergia hoy a la tierra, mañana no. ¿En serio? Puedo tener alergia hoy a, no sé, a una virome, mañana no. Pero me agarran brotes alérgicos por diferentes cosas, sí. O sea, sos un hincha pelota. Sí, literalmente. Básicamente. Básicamente. Sí, ¿cómo están? Bien. ¿Vos? Feliz día de primavera. Feliz día. A mí la verdad que me gusta la primavera. Yo empiezo a vivir en primavera. Florezco como una madre selva. Es que es linda. Más allá de esto. Más allá de tu... Sí, bueno, sos un rompepelotas, viste, porque justo ahora le tiene que agarrar alergia. Yo no entiendo, viste. Mirá. ¿Vos te querés que te agarre cuando querés? No, no, pero primavera. Tendré que ser un amargo para que te agarre. Yo en primavera, hoy tuve ocho horas de elección, por ejemplo. ¿De elección qué elegiste? De elección, con él, ¿eh? Y me duele la cintura que no doy más. ¿Podemos terminar acá? Mirá lo flaco que era, cuando tenía el campo. Mirá lo flaco que era, Eduardo, ¿la podés creer? Ah, la mierda. ¿Viste? Es increíble cómo cambia el cuerpo. ¿Y con quién estás abrazado? Esto dijo, mirá, esto que me dijo un socio del campo, todos los crotos se hicieron pasar por el gaucho para cagarnos, porque se nos llenó de esa gente el campo. Mirá lo flaco que era. Ah, este... Mirá vos. ¿Viste? Es el del medio. No seas pelotudo, hazme un favor. Escuchá una cosa. Eduardo, defendés a tu hermano. No, no, flaco, 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 flaco. Mirá, María Paz con su caballo. Flaco, flaco y con pelo. Mirá, ahí este con gringo, un caballo. Ese es un cuarto de milla que yo tenía. Ah, lindo caballo. Épocas de... Época de vino y rosa. Eso me acuerdo. Qué lindo caballo, ¿eh? Era un cuarto de milla, no sabés lo lindo que era. Se notan las patas. ¿Viste la patita más chiquitita? Eh, flaquita. Era como la mujer, la mujer tenía que tener los tobillos bien finitos. ¿Sabías, doctor? Que misoginia no es. Claro, cuidado con lo que decís porque estás discriminando, ¿no? No, no, no discrimina a nadie. Pero dicen que tenés que agarrarle el tobillo a una mujer con la... Qué locura estos hijos de puta con el tema de la discriminación. Hicieron que la mujer no sea mirada con asombro, con belleza, con deleite. No, con miedo. Con miedo. Nos cambiaron el miedo en todo. ¿Tenés la ancha? Miedo. ¿Tenés auto? Miedo. ¿Tenés Rolex? Miedo. ¿Tenés uno mango? Miedo. ¿Vera a una mujer de una forma particular? Miedo. Miedo. ¿Vera a un hombre? Miedo. No, estos hijos de puta en 20 años nos cargaron la cabeza. Ahora no hay miedo que se va a morir la gente de COVID porque abrieron todo. Vete de golpe, son tan mierdas. Abrieron todo, todo los... Las actividades. Las actividades para las elecciones, para decirle a la gente, ya curamos el COVID y no hay vacunados. La gente se sigue contagiando. Pero después de las elecciones va a caer gente como un mosquito, hay que avisárselo. Eso ha sido un me equivoco, doctor. Es probable que sea así. ¿Viste? O sea, no podés de un día para el otro y porque hay elecciones abrir rodos. Son tan cínicos, tan mentirosos, tan burros. Porque, ¿sabes qué pasa? Nos vamos a morir 120.000 más y ellos van a seguir con el mismo remedio. Van a seguir con la misma mentira. Una locura. Bueno, no me amarguen el día de la primavera. Hoy, ¿cómo se llama el dueño de esto? ¿Te acordás? El dueño de esto. Figoli. Nos invita a todo el público a su casa que va a ser un gran asado para todos. ¿En serio? ¿Cuándo? Hoy. El sábado. ¿Es el sábado? Sí, sale en ómnibus de la puerta de la radio. ¿En serio? Sí, sí. ¿Vamos todos a la casa de Figoli? Toda la casa de la... ¿Te trae la dirección acá? No, no. Ahora me la van a alcanzar. Pásame la ubicación y yo voy. Sí, vamos a pasarla por radio para que todo el mundo pueda ir. Hay panchos, comida, choripán, gaseosa. Mirá vos. Todo gratis, gracias a Figoli. Mirá vos. La verdad que con cuasimodo está. Mirá vos. Que le hacen el asado y todo. Así que toda la gente que quiera puede llamar a los teléfonos de la radio para anotarse. ¿Están todos los oyentes invitados a la casa? Todos, pero tienen que anotarse, tienen que llamar. Ahora vamos a ver el teléfono de Figoli. Hay un cupo. Hay un cupo de 20.000. Ahora vamos a ver el teléfono de Figoli. 20.000. Es grande. Tiene un parque grande. ¿Dónde vive Figoli la zona? Recoleta. Ah, bueno. Mirá, está cerca. No, está bien. Ahí vive. En la Casa Quinta. Sola Norte. Y si no, el Parque de la Costa se queda chico. Ah, claro. Todo el Parque de la Costa a festejar con Figoli el día de la primavera. Así que espero, si Dios quiere, la pasemos bien. Van a tocar los guaguancó. Va a estar lindo. ¿Los guaguancó? Y sí, no había más plata que para eso. Pero un poco activo. No, mirá. Y ya lo conoce. ¿No es cierto que vos conocés a los guaguancó? No te hagas la pendeja. Dale que no te arvís. De un árbol no te cocinás vos. ¿Lo conociste a los guaguancó? ¿Lo conociste a los guaguancó? ¿Cómo? El único viejo soy yo acá. Nadie. Digo, eh, alzandar los tambores. Esa negra se amaña. Che, pelotudo, estoy haciendo el pase. Esperá, me estoy escribiendo. Estás volveando con ese teléfono de mierda. No, me estoy escribiendo con un importante funcionario de la provincia de Buenos Aires. Tengo que ir a almorzar con él. ¿Hay alguien más importante que yo? Me tengo que encontrar con él para comer. Es muy importante, muy importante. Hay alguien más importante que yo. Y mañana almuerzo con Figoli en serio. ¿Qué te echan? No, te van a echar a vos, querido. Y yo te digo una cosa. Te van a dar la mañana de Majul. Está bien, espera. Esperá un poquito. Esperá un poquito. Sí. ¿Vos y Johnny vienen hablando mal de mí? ¿Yo calladito la boca? Sí. Calladito la boca, no estoy diciendo nada. Pero mañana, en el almuerzo con Figoli, va a ser uno de los temas principales. Va a ser alcahuetear con Figoli. No, no, no es alcahuetear. No, no es alcahuetear. Es decir, señores, a ver, ¿cómo es la historia? ¿A mí qué? ¿Me quieren desgastar? ¿Qué quieren de mí? No, ya estás gastado. Ya estás en mi lado. Eso es cierto. Ahora, yo te digo una cosa. Pero no entiendo por qué hablan mal de mí vos y Johnny. No entiendo. Yo digo... Todos los santos días. Todos los santos días. No te equivoques. Yo no me voy a bajar a Johnny, que es un retonio, recién arranca. Un hombre con mi trayectoria y mi carrera. No puedo hablar de Johnny Viale. En todo caso, si te critico, te critico bien. Pero no es crítica. Es decir que lo que sos, ¿viste? Nada más. Lo tenía que decir. Lamentablemente... ¿Perdón? ¿Perdón? No, Eduardo. Se me cayó, pero... Hablar de lo que yo creo que sos, lo que pienso, honestamente. Pero si hasta hace dos segundos decías que eras mi hermano. Bueno, pero se terminó. ¿Cómo se terminó? Escuchame, ¿vos soñaste a Aníbal Fernández en el gobierno de nuevo? No. Las cosas cambian de un día para el otro. Yo soy influenciable como Alberto. A mí pasa una mosca y ya me cambió. Porque la vida es dinámica, Eduardo. Está bien. No se puede ser hermano de la misma persona toda la vida. Ah, mirá vos que bien. Hay que ir rotando la vida. Hay que ir rotando. Hay que ir buscando nuevas experiencias, nuevos aspectos. Pero mirá qué bonito. Hoy le apuesto a Johnny que es el futuro. Y tiene banca acá. Porque le pagan más que a mí. Bueno, sí. Ah, banca tiene. A ver, igual que le pagan más que a vos. Sí, banca. Ya sé. Hace una payasada. Entonces será mi segundo tema con Figo y mañana en el amor. El sueldo. Y el mío también toca algo que hace. Me estaban pagando en Patacones. 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 No, y hay que hablar del departamento comercial de la radio. Que nos vigila la estanda. Sí. Los chivos. Por favor que consigan. No les pido mucho, ¿viste? Porque todo el mundo dice. A nadie traerme a Ford Motor, a Chevrolet. No, cuatro sillas. Es tan difícil. Cuatro sillas. Yo me acuerdo de él y Aguanza que decía, traer cuatro sillas, traer ocho. Trajeron una. Sí. De esa nueva. No, pero la compraron. De a una. Van comprando de a una. Esa que es vieja esa. Esta está bárbara. Me encanta. Esta me la voy a quedar yo. Llévatela a tu casa. No, no, no. Para usar acá. Yo quiero una. Hay que ponerla en la silla. Lo que pasa es que la gente de la oral deportiva las destruye. Sí, son ordinarias. No, estoy haciendo una denuncia pública. Aquí los de la oral deportiva destruyen. Porque saltan con los goles. No sé, no sé qué hacen. No sé qué hacen. Vijo, la silla es solamente para sentarse, ¿no? ¿Cómo puede ser que las rompan? Hay dos cosas que no entiendo. El apoyabrazo de una. Voló. En la casa de ellos entras y te dan todas las sillas sin apoyabrazos. No sé, viejo. No sé. El floreo roto, el baño meado. No sé. Porque acá en la radio hacen eso. Y en todas las radios, ¿eh? Pasó al radio. ¿Te acuerdas el radio de la vez que cambiábamos las sillas? Que las hacían pelotas. Pero las usábamos tres, cuatro días y volvían a nuevas siempre. Nuevas. Bueno, había un departamento comercial. Yo digo. Claro. Pregunto. Había una dirección de la radio que se preocupaba por los conductores. Si están haciendo casting. Por la comodidad. Si Cochimbarro está todo el día haciendo casting, mal puede buscar una silla. No es criticar, Eduardo, porque gracias a Dios tenemos trabajo. Pero realmente el pelado este que anda por abajo, todo el día caminando, corriendo, como que está apurado. Subirats. Subirats. Todo el día corre. ¿Cómo van a subir? Ven, 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 ven. Y se va. Sí, ¿viste? Parece una zanela. La cosa. Ven, 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 por los pasillos. Hay que hacer un cambio a la cúpula. Mira, Eduardo, cuando arriba anda mal, todo para abajo y no pueden tirarnos la antena sobre los hombros y creer que vos y yo, que sos mi hermano y el tipo más talentoso de esta radio, vamos a sostener este chupo. Mirá cómo tengo la voz. No. Y venimos a trabajar igual. A pesar del polen y el polvo. Venimos a trabajar igual. Bueno, me arremé. Yo no digo, ¿por qué estoy cansado? Porque no hago tres horas, hago cinco. Porque viste que mirá este otro pelotudo. ¿Quién? Yo. Vos. Está hablando de vos. No, dijiste pelotudo, no me ubiqué. Sí, sí. No, bueno, no. Pelotudo. Mirá cómo viene el pelito, ¿eh? ¿Viste cómo viene? No, viene, viene, viene. Falta, falta mucho. No, pero viene bien. Ya está, ya estamos en camino. Falta mucho. Escuchame una cosa. ¿Por qué no colaborás con el pase? ¿Tras qué te habla como un telegrama? Yo, si no me hablan, no me meto, no lo voy a interrumpir. Te estamos hablando. Hiciste alguna locura nueva. A ver, qué sé yo, nombraste con de al perro. Algo. ¿Qué hiciste, Adorni, últimamente? No, nada, nada, no, no, nada. Estoy abocado a que me crezca el pelo. Ahora con circa más al arco. ¿Abocado a que me crezca el pelo? Sí. ¡Ah, la mierda! Me intento poner un líquido. Cada vez que me voy de la radio, me pongo un líquido. Hasta la noche que me voy al canal, donde me lo lavo. No, tengo un laburo. Y hay que... Un laburo muy profundo. Que tenés que regarlo. Claro, es un pasto. Sí, exactamente. ¿Un pastito? Es un pastito. Con un líquido que es pegajoso, entonces no lo traigo antes de poner, no me lo traigo acá para no... Te digo, va a tener el mechón, el jopo, pero lo que le está costando... Igual ya arreglé la próxima operación para el año que viene. Y ahora estoy buscando cama solar porque se fundió la que estaba cerca de mi casa, así que tengo que... La pandemia lo mató, así que estoy buscando... Sí, se fundió en todas las camas solas. Todas se fundió. Así que estoy buscando alguna que me quede cómoda, porque bueno, Tengo que estar cerca de mi casa porque uno sale transpirado y... ¿Cama solar para qué? Para broncearme. Siempre me bronceo, a partir de septiembre, octubre, me bronceo. ¿Pero no te bronceás en el lugar ese que tenés, en el solarium? No, 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 no. No, porque me lleva más tiempo y no tengo tiempo. ¿No es peligrosa la cama solar? No. ¿Por qué no le haces una sopleteada? No, porque te pintan, te desnudan y te... Sí, no, no. No me gusta ni eso, ni las pastillas, ni el autobronceante. No, no, no. Cama solar, que uno va, se broncea todo. En algún momento me hago pantalla, a veces me hago cuerpo entero, depende de las ganas, el momento de mi vida. ¿Hacés un culto del cuerpo? No, no, pero me gusta estar bronceado. Me gusta estar bronceado. ¿Está bien? ¿Bronceado? Son las ocho y cuatro. ¿Vos sabés que usaba cama solar? ¿El tipo? Toma desnudo, cama solar, toma desnudo. Sí, desde... Eso es mal. No, no desnudo completamente porque te podés quemar, pero... La chota. Ojo, la chota. Y si estás desnudo, boludo. Te quemás la chota, se los pego que vengan. No, con un shortcito. Sí, en general, en ropa interior o con alguna malla. Si es verano, voy en malla directamente. No, malla no, traje de baño. Traje de baño, sí, sí. No, malla no. No, no, traje de baño. Traje de baño. Y en el short está de un pil de colombiolines. Y si no, no importa, te desnudás y te pones la toalla. Entre las piernas. Claro. ¿Cómo entre las piernas? Listo. Tapando, ¿cómo entre las piernas? Tipo un... O sea, como un taparrabo. ¿Pero qué? Como un taparrabo, claro. Tipo pañal. Tipo pañal. Pero es un asco eso, tipo pañal. ¿Cómo vas a usar eso? Sí, pero igual, después salís de ahí y te vas a bañar. Es un bebé. Que tenés que esperar 15 minutos para bañarte y bañarte con agua fría. ¿Cómo te vas a poner una toalla tipo pañal? Sí, claro, te pones un taparrabo. No, claro. Sí. Pero para eso cruzaste nada. En su momento me tapaba los... No, no te bronceás. Me tapaba los ojos, pero lo que pasa es que salías todo negro y con los ojitos blancos. Entonces después lo dejé de usar. Me lo imagino a Dorni con el pañalcito. No, es un bebote. No. Es un bebé gigante. Es un bebote, claro, un bebotón. Y siempre estoy en las que son acostadas porque ahí están también las verticales. Las camas. Sí. No, 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 no. No, no, no. Estoy en contra de cualquier tipo de crema. Ah, mirá. Ah, muy bien. Te quedás con una hamburguesa. El auto bronceante a vos no te va. El fluf, fluf. No, no, no. Eso me da mucho asco. Mucho asco. El rociador ese. El rociador o la crema. Ahora sin aceite arriba de la cama solar te freís como una hamburguesa. No, no, no. No, yo estoy acostumbrado. Igual son 12 minutos. O sea que tampoco es tanto y depende de la potencia. A mí me da, yo no puedo porque me da claustrofobia encerrarme en ese ataúd de luces. No, pero no te encerrás, ¿eh? No, no, no. Ahora, ¿cómo es? No, no. Digamos, tenés un espacio de 20, 30 centímetros entre lo que apoyás la espalda y lo que tenés arriba de tu cabeza. Aparte, escuchás música. Te la pasás bastante bien. No, no, parado no. Parado no. Ahora, no hay cama solar. Yo soy amigo del dueño de Silver Solar, del que lo trajo a la Argentina. Sí. Bueno, yo uno de esos y se fundió. Claro. Y yo, en un momento, estuve a punto de comprar una cama solar. No, pero es que no es barato, ¿eh? No es barato. No, no. Una cama solar está más o menos 20 mil dólares. Es que es cancerígeno. ¿Por qué no nos ponen en la radio una cama solar? Ni en pedo. Yo no me meto ni en pedo. Bueno, bueno. A mí me ahorras un montón de dinero. No, yo... ¿Sabés qué? Nos pueden descontar del suelo. No, no. Mirá qué buen negocio. Pero es lindo estar bronceo. Que es más lindo bronceo. Pero con todos ustedes metidos en la cama sola, no me meto ni en pedo. Todo engrasado. Después le pasan un trapo húmedo. Le pasan un trapo con limpia vidrio. Con limpia vidrio, sí. Yo después le voy a decir una... Fuera de micrófono. Ustedes son un asco. Una anécdota del dueño de Silver Solar y un conductor de radio que iba. Les voy a contar. ¿El de la tira de cola? No, no. Ese es nuestro. Ese es nuestro. No, no. Uno... Que se relajaba demasiado en la cama solar. ¿Sério? Yo me he quedado dormido. Sí. Vos te referís a otra cosa, pero yo me he quedado dormido. Se apaga sola igual. Se apaga sola, sí. Igual podés poner otra ficha y seguís. No, porque la gente no crea que la cama es solada hasta que no estás negro no salís. No, no. Te lleva, es un laburo. A mí me lleva todo dos meses para tomar color. Vos tendrías que ir a Miami. En Miami hay unos bonos que pagás. ¿Para qué? A tomar sol. Pero si es con el sol que tiene Miami. En la playa o en las piletas. Claro, aparte yo en general, bueno, la pandemia y mis obligaciones me lo frenaron. Pero yo históricamente me voy de vacaciones para mi cumpleaños, que es el 28 de febrero. O sea que agarro, siempre que me voy a la playa, agarro el fin del verano de acá. O sea que no me... Llega bronceado en Zungal. Claro, exactamente. Sí, efectivamente llego bronceado a los lugares, a las vacaciones llego bronceado. Está bien. Es una buena medida para después no decir, uy, tres días broncearme. Te poné colorado un papelón. Exactamente. Bueno, voy a empezar el programa mío y ya me aburrí. Bueno, chao, gracias por todo. ¿Qué dice? Chao, querido. ¿Qué dice? ¿Qué dice dónde? ¿Dónde? Hay tu productora, no sé, que pon... Que un día muy especial, muy de primavera, tipo Adorni. Sí, él es un tipo de primavera, es un tipo... Sí, 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 totalmente. Totalmente. Antes, de chico no, pero ahora sí soy un tipo de primavera. Ah, acá lo que pasa es, un día de la primavera de Adorni, ¿cómo era? No, no importa. No, 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 cuando era chico me gustaba el invierno, así que nunca disfruté de la primavera como corresponde. Chao, va bien. No, 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 no Gracias.